Lo que hace la distancia que agranda el corazón Y me cuenta secretos que me hablan con tu voz Y te cuido más que nunca aunque no estoy Lo que hace la distancia que aclara la razón Porque ahora que estás lejos tu amor se ve mejor Y se llena tu recuerdo de color Cuando te vuelva a ver verás lo que sentí Como te aprendo a amar siempre que estoy sin ti El tiempo lo acomoda todo y siempre encuentro un modo de curar Hoy sé que yo contigo ya gané Y voy a hacértelo saber Cuando te vuelva a ver Se acaba la distancia Y te encuentro en mis pies Mirándonos de frente Otra primera vez Y voy a darte todo y no te soltaré Cuando te vuelva a ver verás lo que sentí Como te aprendo a amar siempre que estoy sin ti El tiempo lo acomoda todo y siempre encuentra un modo de curar Hoy sé que yo contigo ya gané Y voy a hacértelo saber Cuando te vuelva a ver Al final tenías la razón No existe mañana solo hoy Cuando te vuelva a ver Verás lo que sentí Como te aprendo a amar siempre que estoy sin ti El tiempo lo acomoda todo y siempre encuentra un modo de curar Hoy sé que yo contigo ya gané Y voy a hacértelo saber Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!